Amados profesores y alumnos, tengo a todos ustedes muy buenos días. Hoy conmemoramos la celebración del Día del Estudiante, establecido mediante el Decreto 147 de 1992 del Ministerio de Educación. Este día recuerda la publicación del Decreto Supremo 524 de 1990 del Ministerio del Interior, que aprobó una nueva versión del reglamento que permite a los estudiantes secundarios formar centros de alumnos. Logros académicos, artísticos y deportivos hacen de un estudiante un ser integral. Personas que se destacan entre sus pares y dejan en alto el nombre del establecimiento educacional al cual pertenece y también a la comuna. La directora del Liceo Diego Portales, señora Carmen Leque Gatica, dirigirá unas palabras a la comunidad presente. Estimados alumnos que nos visitan. En mayo, cuando el otoño hace su presencia con las primeras lluvias y los primeros días helados, nuestro país celebra el Día del Alumnos. Decretado que el maestro no es un presidente de los profesores, pero yo creo que es un presidente de los profesores. Quiero públicamente agradecer a cada uno su sencillez, su amabilidad, su respeto, la responsabilidad, la voluntad y disposición con que asumen cada compromiso. Estamos orgullosos de ustedes porque han aprendido que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar metas. Nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. A esforzarse y a recrearse, mis queridos estudiantes. Que hoy tengan un hermoso día. Mejor digo que todos los días sean hermosos y maravillosos. Se les quiere un abrazo grande a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.